Bueno, estoy recibiendo con la parte de física de cuartos años, tenemos un ejercicio donde estamos en movimiento, movimiento uniforme acelerado, movimiento uniforme, movimiento uniforme recalado. Dice así, un movimiento que ha partido de reposo, velocidad inicial cero, inicia un movimiento uniforme acelerado con una aceleración y el movimiento por segundo cuadrado, la cual mantiene durante 10 segundos. Eso, acá y es el movimiento uniforme acelerado. ¿Verdad? Después del otro movimiento, el finalizado de tiempo se desplaza con una velocidad constante. El movimiento que tiene velocidad constante es el movimiento uniforme. ¿Verdad? Una velocidad constante que permanece dura 8 segundos para luego frenar, que ese sería el movimiento retardado, frena. Entonces tengo, tengo estos tres movimientos, estos son los tres lados. Aquí tengo 10 segundos que mantienen la velocidad, que no la sé, no la sé, no la sé porque la doy calcular aquí. Lo que pasa es que me fui y la hice, pero realmente es esta. Esta velocidad que yo tengo aquí, que es la velocidad. ¿Ok? Entonces piensa una cosa. Aquí voy a calcular la velocidad final. Como la velocidad inicial es cero, porque parte de reposo. Multiplico aceleración por 10, o sea, 2 por 10 me da 20, segundo con segundo, se cancela, no, se llama aceleración. 20 metros sobre segundo cuadrado. Un segundo de aquí se cancela con un segundo de aquí y me da 20 metros por segundo. Esa es la velocidad final de este movimiento que viene siendo la velocidad con que permanece constante del otro movimiento. Entonces, 2 metros sobre segundo cuadrado, por 10 segundos, un segundo de aquí se va con uno de aquí y me da 20 metros por segundo. Ahora bien, voy a sacar la distancia, velocidad inicial por tiempo, le coloco un lado y que esto va de cero, porque si la velocidad inicial es cero, porque parte del reposo, si lo multiplico por el tiempo, me sigue dando cero. Más aceleración por tiempo al cuadrado. Aceleración, 2 metros por segundo cuadrado, el tiempo es 10 segundos, sigo usando el tiempo de un movimiento uniforme acelerado, que sería el cuadrado, me da 100, multiplico 2 por 100, sigo dando 100 metros. La primera distancia recorrida por el vehículo o móvil es de 100 metros. La segunda es más fácil, ya tengo la velocidad que viene siendo esta. Ya la coloco aquí. O sea, dos distancias de velocidad por tiempo, 20 por 8, 160 metros. Aquí hacemos una parte de la cancelación de 2 segundos. 20 por 8, 160 metros. O sea, que es de la distancia 2. Y aquí el tiempo máximo, que es el tiempo que tarda en detenerse, bueno, y aquí yo despego aceleración. ¿Por qué? Porque la necesito, para llegar a distancia máxima. Entonces, este pasa para acá y este pasa para acá. Creo así, 20 metros por segundo, porque sigue siendo la misma velocidad. Sigue siendo la misma velocidad que trae. Porque eso es lo que tú traías cuando estabas manejando. Cuando estabas manejando, tenías 20 metros por segundo frenando. Ok. 20 metros por segundo entre 20 segundos, que es el tiempo, que es el tiempo que tenemos. Y me da un metro por segundo cuadrado de aceleración de la cámarca. Hay libros, hay autores que utilizan de 20 a 11 menos un metro sobre el segundo cuadrado porque realmente es de la cámarca. Es una aceleración negativa. Normalmente lo hacemos, pero como la fórmula de distancia máxima sería de esta manera, distancia máxima es menos b o al cuadrado sobre 2a. Es lo mismo. Podría colocar este menos 1. Y se acerco al final, porque no quiero que esto me diga muchas horas, pero eso es negativo. Sí, sí es negativo. Pero yo lo puedo usar positivo porque para evitar distancia negativa, ¿no? Entonces yo colocaría 20 al cuadrado sub 400 entre 2, porque entre 2, 2 por menos 1 me da menos 2. Menos entre menos da más. Aquí la fórmula viene dada, como aquí es, es más y más de distancia. Menos este menos, con este menos se convierte en positivo. Y por eso que decimos 400 entre 2 me da 200 menos positivo. Esa es la distancia recorrida en el segundo, en el tercer movimiento que es retardado. Y luego para hallar la distancia local lo que hago es sumar la distancia 1 que es 100, la distancia 2 que es 160 y la distancia 100 que es 200 y me da 460. Eso fue lo que recorrió ese vehículo o ese movimiento. Hasta ahí llega el problema. La cuestión es saber diferenciar los movimientos. Cuando te digan la palabra constante, el movimiento es uniforme. Cuando te digan que está frenando, el movimiento es de cada crisis. ¿Me explico? Hapéойти un movimiento. Gracias.